La UTV presenta un informe especial El Salón Hernán Corrales Padilla del Campus de Ciudad Universitaria fue el escenario en el que ONU Mujeres Honduras oficializó la ceremonia de transferencia del curso de periodismo y género al Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAD Estamos haciendo una alianza estratégica con ONU Mujeres y la Unión Europea y Contracorrientes para tener en la plataforma de periodismo el curso virtual de periodismo y género esto enfocado a la cobertura periodística que se debe de hacer con sensibilidad y sobre todo con respeto hacia la cobertura de noticias de violencia contra mujeres y niñas Esta es una donación, esto fue diseñado por expertos hace más de un año y exploramos las formas en que se podía tener al alcance de nuestros estudiantes en nuestra plataforma Entonces, con la colaboración de los técnicos de la universidad y los técnicos que elaboraron este curso pues ya está en nuestra plataforma y este día estábamos ya haciendo oficial entrega desde ONU Mujeres y el equipo productor o desarrollador a la escuela de periodismo Creo que como estudiantes es muy importante el hecho de que nos podamos empapar más de este tipo de materiales que nos está brindando la carrera, de nuevas plataformas para poder seguir creciendo como estudiantes y bueno, ir a la jornada laboral cuando ya nos toque, ir mucho más empapados de lo que es acerca de este nuevo proyecto del que se está hablando y la verdad para nosotros como estudiantes es muy satisfactorio que se estén abriendo nuevas oportunidades y nuevas plataformas de este tipo Este programa formativo que puede ser visualizado a través de la plataforma de la Alma Mater busca promover abordajes objetivos, responsables y sensibles en temas de violencia de género contra niñas y mujeres tomando en cuenta que Honduras es señalado como uno de los países más peligrosos para ser mujer Hay varios videos disponibles de expertas y expertos internacionales y nacionales que hacen alusión a los diferentes tipos de violencia, por ejemplo, estamos hablando de violencia sexual, de violencia intrafamiliar de violencia por bienes, del reconocimiento de paternidad, de tantos tipos de violencia laboral, de acoso laboral de tantos tipos de violencia que a las mujeres nos toca sufrir en la vida diaria y que el esfuerzo es ver cómo se van borrando esas violencias y esas desigualdades para que las mujeres realmente podamos vivir una vida libre de violencia En términos de estadística cualitativa, Honduras está dentro de los países más violentos del mundo, lamentablemente pero en términos de femicidio o muerte violenta de mujeres y niñas tenemos el segundo lugar en América Latina y hay más muertes de mujeres y niñas y lo vemos todos los días en los medios de comunicación que un país en guerra, por ejemplo Este programa de educación no formal fue creado e impulsado en el marco de la iniciativa Spotlight Honduras una alianza global entre la Unión Europea y las Naciones Unidas a través de ONU Mujeres, GK Escuela y Contracorriente Este fue un informe especial de la UTV Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras